Por montañas y praderas, avanza la división. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas, partizanos del amur. Son los obreros en armas, partizanos del amur. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante camaradas, nos echaremos al mar. Adelante camaradas, nos echaremos al mar. Quedará en la leyenda, esta guerra, este volcán. Los días de Bala Chayef, los soldados del Sobiec. Los días de Bala Chayef, los soldados del Sobiec. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención. Nuestra marcha ha terminado. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Se superarán otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición no tendrá que ponerla. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande salameda, por donde pase el hombre allí, a la cual su vida puede ser mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!